hola mis amigos de lo mejor bienvenidos a un nuevo vídeo en el que te voy a hacer hacer un amuleto del dinero un amuleto muy efectivo para el dinero este amuleto se llama la estrella de david así que vamos a hacer este amuleto en un anterior vídeo que te lo voy a dejar aquí te enseñe a hacer un triángulo que también es un amuleto y un lazo utilizando un billete puede ser un dólar o cualquier billete de tu país pero en este caso utilice un dólar así que puedes ver aquí te dejo el vídeo o en la descripción de este vídeo también puedes encontrar ese vídeo este amuleto que vamos a hacer hoy igual que esos otros dos es muy poderoso porque utilizar la estrella de david la estrella de david simboliza desde la antigüedad o en la antigüedad lo utilizaban para marcar las puertas o colgaban este amuleto en sus casas para eliminar espíritus malos eliminar la energía negativa la energía la mala vibra y atraer la energía positiva limpiar el lugar limpiar el hogar eso era en la antigüedad hoy utilizando el billete que el billete simboliza dinero y la estrella de david y simboliza eliminar energías y atraer energía positiva entonces vamos a atraer la prosperidad con el dinero entonces vamos a unir estos dos y vamos a crear este amuleto entonces para eso como te digo lo que vamos a necesitar es un billete de un dólar este billete como puedes ver está viejito porque normalmente ya no circula en mi país estos billetes de dólar sólo es las monedas de dólar pero si tú puedes conseguir un billete de un dólar es mejor en cambio si no puedes conseguir estás en otro país que no circula el dólar puedes utilizar cualquier otro billete que lo puedas utilizar sin ningún problema no importa el valor lo puedes hacer y con cualquier billete y el significado es hacer la estrella de david por eso se hace este amuleto ahora sí una vez que tenemos esto vamos a hacer los siguientes dobles vamos a doblar primeramente en la mitad así casi normalmente el billete viene doblado mira ya lo doblan así la gente por general le doblamos y le marcamos bien como puedes ver ahí está bien marcado una vez hecho eso les doblamos y como ves el dólar el número o el rostro debe estar para arriba así como tú también en el billete que tengas o en el dólar debe estar para arriba una vez que hacemos esto vamos a coger y esta punta la vamos a arrastrar hasta aquí hasta la mitad hasta la línea de mitad esta punta aquí tratando de que al momento de doblar el doble de aquí sea justo en la esquina del billete o sea si trata de ver cómo le hago ahí mira justo está en la esquina de aquí y esta punta llega en la mitad listo y ahí marcamos marcamos bien para que quede bien definido este es el doble más difícil lo después vamos a hacer lo siguiente una vez hecho eso todo este lado de aquí lo vamos a topar a este de acá así listo y ahí marcamos marcamos bien igualmente como lo hicimos en el anterior ahora esta punta de aquí le doblamos hacia acá tratando de que tope este no ha de topar porque a veces los bits son más largos son más cortos dependiendo ahí a veces queda más corto mira como quedó ahorita y marcamos y esto una vez hecho eso este punto de aquí la doblamos hacia acá ahí y ahí marcamos y una vez bien marcado esto de aquí lo vamos a meter acá adentro en esta parte de aquí ahí lo vamos a meter así mira porque está el doble ahí aquí queda un hueco entonces cogemos y le metemos ahí listo como puedes ver ahí queda ya un triángulo este triángulo lo hicimos del anterior vídeo ahora vamos a hacer la estrella nos vamos a darle la vuelta al billete ahí y vamos a coger y doblar esta punta la doblamos hacia acá hasta el otro extremo que toque justo el extremo ahí y marcamos les doblamos y esta punta la hacemos con el otro y listo les doblamos igual esta punta la hacemos con el otro y marcamos bien listo regresamos al otro lado a este lado de acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente damos la vuelta que se ve al one así para arriba y vamos a coger esta punta de aquí primero vamos a hacer un doble aquí en la mitad así uniendo las dos puntas así y marcamos ahí y luego doblamos aquí en la mitad listo y aquí también la cuestión es que se van a marcar un punto justo aquí en el medio de las tres líneas aquí y en ese punto vamos a unir esta punta la vamos a unir ahí ahí justo en el punto del medio eso ahí y marcamos ahora esta punta doblamos ahí también y marcamos hacemos lo mismo con esta punta acá tocando las otras puntas ahí y marcamos bien ahí listo una vez que tenemos eso lo que hacemos es las líneas que hicimos anteriormente doblando esquina a esquina vamos a hacer esto logramos así para cambiar porque ya está marcado igual el de acá y estoy acá también mira se formó la estrella así de sencillo se forma la estrella le damos la vuelta y vamos a tratar de sujetar esto para que quede prensado le ponemos este aquí así y este de acá sacamos lado de acá le sacamos y le ponemos encima de este sin sacar este de acá solo un lado listo mira y queda sujeto uno salido uno metido uno salido uno metido uno salido uno metido uno salido uno metido se queda bien sujeto damos la vuelta y como podemos ver así nos queda la estrella de david listo una vez que tienes la estrella david lo que debes hacer es guardarla esta estrella lo puedes guardar en cualquier lugar lo puedes guardar en eh tu billetera o ponerle si quieres en un lugar donde tú siempre le andas a llevar eso ya es cuestión tuya para que te atraiga la buena suerte en el dinero te traiga la energía positiva para que puedes conseguir todo lo que tenga que ver con el dinero sea positivo como puedes ver ahí está la estrella david espero que te haya gustado la forma de hacer si no puedes hacerla en la primera vuelve a repetir el vídeo para que te salga y podrás encontrar fácilmente que es fácil solo sigue los pasos y listo una vez hecho eso eso es todo espero que te guste este amuleto espero que te sirva recuerda que puedes compartir este vídeo no olvides de dejar tu like compartirlo y nos vemos hasta la próxima no